Lucho Mellera, Lucas, Laurente, ¿cómo están? Buenas tardes, Laurente. ¡La Oriente! Sí, señor. No, el karma, no, el karma, te lo dicen mal. No pasa nada. No pasa nada, es normal. Bueno, ¿cómo están? Es lo normal. ¿Cómo están? Se viene otro Luna Park, una cosa de lo... Estuvimos vendiéndolo recién, hablando un poco de Aislados, contá un poco del podcast y de lo que van a hacer también. No, con Aislados es un proyecto, ya venimos desde la pandemia, otro podcast de Cuatro Hombres Blancos, que era lo que faltaba, y nada, de repente sentimos la necesidad de empezar a hacerlo en teatros, al principio lo hacíamos en el Teatro Border, que recién estábamos hablando ahí con Clemen, y después al Chacarerian, y se empezó a hacer como la costumbre de hacer el especial de Navidad todos los años, medio en joda, y de repente empezamos a subir la apuesta y todo termina en un Luna Park, de repente. La locura. ¿Y qué es lo más lindo de hacer un podcast con gente? Que se reparte un poco la presión de hacer reír también. Como somos cuatro, los cuatro somos comediantes, siempre sale un remate, siempre sale el humor, y no necesariamente es culpa de uno. Nos relajamos mucho. A mí, yo me hallo muchas veces sentado, escuchando a tres amigos comediantes, y me río. Pero a la vez no hay un guión, pero algo, un poco más o menos preparás, digamos. No sé en el podcast y no sé en el vivo cuánto decís, vamos por acá, por acá, por acá. Digo, si vas a... Aparte que se conocen y ya juegan de memoria. Sí, tenemos puntas que llevamos individualmente cada uno para... Duplica. Para... Bien. Para tirar ahí. Muchas veces no podemos meter ninguna de las puntas que trajimos, porque se desvió el tema, porque empezó el show, y uno llegó tarde y empezamos a hablar de eso, y se habló la hora sobre algo que no teníamos planificado. Así que, por lo general, no planificamos nada, y menos grupalmente. ¿Y cómo fue el crecimiento de Aislados? Porque ustedes tienen sus carreras, la en conjunto, por separado, ya les va recontra, re bien, y de repente arrancan esto como, no sé, casi como una respuesta a la pandemia. Total. Y esto también les crece, pero buscaron que crezca así, o de repente se empezaron a encontrar que tenían un monstruo en las manos. No, nosotros queríamos que crezca, pero no lo forzamos, creo. Creo que fue como una cosa mucho más orgánica, y nos empezamos a dar cuenta de la magnitud cuando lo empezamos a hacer en vivo, cuando empezamos a ver la respuesta de la gente ahí. A ustedes, bueno, que hacen radio hace años, les debe pasar que son la compañía de la gente, y eso es algo que nosotros, como comediantes, por ahí no teníamos tanto. La gente por ahí te va a ver al teatro, o te ve, no sé, en YouTube a la noche, no es que está laburando o haciendo algo y escuchándote. Entonces nos encontramos en un lugar como nuevo, en el lugar de ser compañía de la gente. Algo que explica muy bien eso, un ejemplo de eso, una chica una vez nos dijo que estaba hablando con unas amigas, y salió un tema y les dijo a las amigas, este tema lo estaba hablando el otro día con unos amigos y dijimos tal cosa, y nos cuenta. Y después me di cuenta que no lo estaba hablando con unos amigos, sino que lo estaban hablando ustedes en el podcast, y yo me siento parte. Y muchas veces nos dicen, me siento como en mi grupo de amigos, pero ese ejemplo me pareció piola. A ella le quedó en la cabeza que lo estaba charlando con nosotros. Eso es como un ejemplo extremo de compañía. Y es la magia más linda de la charla, de la radio que se traslada al podcast o al espectáculo. Sí, es radio. Lo más lindo. Para mí es radio y radio. El podcast es una sección, es un momento, es un stream. Ya da lo mismo como se llama el formato. ¿Y cómo cambia hacerlo con una tribuna de gente? Porque viste que si estás con tus tres amigos, estás ahí charlando, y es un núcleo, estás en el cono del silencio, no tenés la respuesta inmediata. Pero de repente con público, ¿cómo cambia? Algunos hacen golosinas por ahí. La risa es una droga. Y sobre todo para el comediante. Nosotros no es que hacíamos otra cosa del medio antes. Los cuatro nacimos como comediantes. Entonces nos acostumbramos a esa dinámica de que decís algo y esperás una respuesta. Tal vez al estar los cuatro nos faltaba eso, pero el desafío fue porque hacíamos teatros cada tanto antes y lo hacíamos mirando hacia el público. Cuatro banquetas mirando hacia el público. El desafío era encontrar un intermedio entre que haya un público, pero que sea testigo de una charla. O sea, no es la charla para ellos, sino es nosotros cuatro mirándonos entre nosotros como ahora, charlando conectados entre nosotros y el público de testigo. Y encontramos eso, ese equilibrio y es eso lo que buscábamos. Sí, sí, ¿no? Y eso, si bien la risa funciona para retroalimentar, tratamos de que no sea el motor de lo que estamos haciendo. Tratamos de que esa misma dinámica que teníamos en el estudio cuando lo hacíamos sin gente que se replique en el teatro. Es lo que hice tal cual mi compañero acá. En mi lucha con el algoritmo, voy perdiendo para mí, pero tengo fe en que la voy a dar vuelta, siempre veo en pedacitos de stand-up, sobre todo, la pregunta es si es buscado o si es mi algoritmo o se viraliza más. La interacción con alguien del público, por ahí no sé si es para no contar todo el espectáculo. Es eso. Es eso. 100% eso. No, está bien, porque no vas a poner todos los chistes que vas a ver en vivo, pero siempre ponen la interacción. La última, la tuya, con agarrar la pala, que termina ahí, etc. Bueno, está respondida, pero algo de eso. La idea también es poder subir contenido para compartir. Sí, pero la gente por ahí cree que es eso, que es un chabón que está hablando con el público y no. Y muchos se sorprenden cuando vienen al show que es como, ah, este es solo un pequeño fragmento de un show que dura dos horas y 15 minutos pasa eso. Pero es lo que decís, si nosotros subimos el material que tenemos guionado, se nos quema y te dura una subida y después tenés que ponerte a escribir y trabajar que es lo que no queremos. El chiste todos los días. Aparte cuesta un huevo escribir un buen chiste. Eso es lo que mucha gente por ahí no sabe. Y después hacerlo, hay que construirlo, hay que llevar el momento, te engaño, te mete un remate. Es un laburo arduo escribir chistes que funcionen y que estén a la altura de lo que vos querés hacer. ¿Con quién testeás, Lucas? Hay un tester, una abuela, una hermanita, amigos, otros comediantes. Sí, no, yo cuando tengo un chiste yo primero se lo cuento a él y le digo, che, estoy escribiendo un chiste. ¿Qué es lo que hacemos? Estoy escribiendo un chiste. ¿Vos sabés que yo sostuve mucho tiempo al aire que no hay chistes nuevos? Ajá. Pero en el plan contamos un chiste y van dos cordobeses por Nueva York. No, que estás desarrollando un tema, no sé, el almuerzo y se te ocurre una salida. Sí, el chiste así es el chiste de cuando contamos chistes deben estar todos hechos. Sí, están todos hechos, sí. Porque aparte el chiste es una fórmula y ya las fórmulas ya están todas hechas. Me parece que lo piola del stand-up y de ver un comediante que te gusta es el enfoque que tiene él. No sé si tanto el chiste, el producto general. Lo que importa es que el enfoque es importante pero el enfoque también tienes que compartir algo. Igual te das cuenta de, no sé, hay algo que no sé cómo lo logran pero ustedes entran y vos ya ves, en un espectáculo ustedes entran y ya les... Ah, claro. Viste que ya no dijeron nada y ya está y yo veo dos chabones. Es un capital, es un bien ganado. Eso, ¿cómo se construye? Eso es el público que ya está bien predispuesto o hay algo más que es, no sé, como un arte marcial que ya necesitas el golpe más sencillito. Yo creo que hay algo que viene dado que por eso también los comediantes nos acercamos a la comedia. O sea, tenemos algo, una inquietud o una propensión a ser graciosos o a buscar la risa ajena a costa de lo que sea. Pero también hay algo claro que algunos más conscientemente que otros lo hacemos que tiene que ver con vos no te subís a un escenario en el stand-up. No estoy hablando del clown y del bufón. En el stand-up cuando vos te subís al escenario no te vas a hacer el gracioso, vas a ser gracioso. Esa diferencia que es yo no te voy a hacer reír a costa de mi dignidad y creo que eso es un mínimo. Más o menos, Lucas. En mi caso por ahí no tanto. Hay quien se inmola un poco más. Yo me full inmolado. Sí, pero no perdés la dignidad porque vos te haces cargo de lo que vos decís y si vos la vas de tengo una característica o loser o negativa o lo que sea, el hacerte cargo de eso ya no le permite a la gente burlarse de eso. O sea, ya me estoy burlando yo. A esa dignidad me refiero. Sí, sí, entiendo y comparto. Igual voy al escenario más temido. Sí. El chiste que no hace reír. Eso es fatal. No sé si es la bestia negra del comediante, el humorista. Sí, es la gente diciéndote che, qué verga. Eso que acabas de hacer. Agarra la pala. Sí, agarra la pala. Haces un chiste y cri cri, como están todos mirando. Sí, duele. Por ahí en un teatro es algo más que, bueno, ahí tenés una respuesta seguramente. Pero en un cumpleaños también el chiste. Yo creo que es peor en un cumpleaños porque en el cumpleaños no tenés la réplica después. En el escenario vos querés probar algo, no te funciona y después vas a lo que va. Y se ve mucho en Instagram el que está buscando. Hay mucha gente que está buscando. Y en la búsqueda tirate 500 posteos que no son graciosos por ahí. Y es duro. Y pará, y cuando, no sé, viene alguien y dicen che, querés venir a ver mi espectáculo y van a ver un espectáculo y realmente es un tiro ahí en las bolas. ¿Cómo funciona? ¿Qué hacen después? Me encantó. ¿Qué dicen? Dicen felicitaciones. Y tal vez es la famosa verdad, elegís qué parte contar. Por ahí decís se me, se me paró. ¿Una hora duró? ¿Una hora duró? Y no le estás diciendo ni si es bueno ni si es bueno. Para mí fueron tres. ¿Qué dijiste? Pasó más rápido. A menos que me lo pidan, no. O sea, si me piden opinión desde lo táctico estratégico te la puedo dar desde mi lugar. Si no me pedís no te voy a dar una opinión ni un pedo. No, coincido, coincido. A mí me está pasando mucho que me escribe gente para pasarme directamente el material y me pasan los documentos con los... El texto. Corregímelo. Retocámelo y hacémelo brillar. Y yo a veces lo veo y le digo no, amigo, pero esto, nada. No hay nada que retocar. Tenés que volver a nacer vos y todas tus familias para que esto sea gracioso. Pasame el currículum. Sí, pasame el currículum. Te lo ajusto un poco. Claro, y es lógico igual porque hay gente que por ahí nunca se subió en escenario. Lo nuestro era horrible. Lo primero que escribiste ¿era Cero Gracioso o hoy lo podrías rescatar? No, Cero, Cero. Cero, Cero Gracioso. La primera vez, no sé si es en secundario o qué. Yo mi primera subida al escenario la rescaté, de hecho, yo me acuerdo en Cava, no sé cuándo fue, pero es en esa época o no. En esa época era de las primeras. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 39, 23, hace 15 años que más o menos que estoy y lo del principio cuando cumplí 10 años de stand-up hice como un raconto de todos los momentos y agarré chistes del principio y resistieron. Ordiéndote más de vos mismo, rescatando, esta parte estaba bien. Agarré lo que se podía rescatar y había cosas divertidas. ¿Se acabó la gente que se ofende o dejó de importar esa gente? Nunca importó, me parece. No, ¿viste? Había gente que le importaba. Había gente que a la que le importaba. En un momento que el miedo a que viene una horda a cancelarme, me cagan a palos en la puerta del teatro estaba latente. Decís, puede pasar, ¿viste? Sí, estaba latente. Ahora ya no. Creo que nosotros igual nunca fuimos unos comediantes súper edgy, entonces me parece que nunca tuvimos ese problema. Se metían con algo muy trash, pero hoy te pueden escrachar si sos demasiado políticamente correcto. Si sos inclusivo, por ahí vas a ser asesinado por tibio. Sí, yo creo que tiene que ver con confiar también en la esencia de cada uno como comediante. Si nosotros confiamos y obviamente que mirando para atrás todos estuvimos del lado de lo cancelable, pero porque la línea estaba trazada en otro lado. O sea, hay que medir con la línea de hoy. O sea, sí, antes de, en los 90, reírse de un gordo o de un gay era lo que hacían todos. Entonces, la verdad que ver si un comediante dijo algo en esa época sobre alguien, nada, pero hoy no lo diríamos y mucha gente ya no lo dice, pero eso de no se puede hacer chiste con nada es de cabón, de tibio, se puede hacer chiste con todo. Excelente. Hoy se puede hacer chiste con todo. Banco, banco a muerte. ¿Y de qué depende? ¿De qué esté bueno? Sí, si te hizo reír, pero si no te hace reír, eso es lo que no le gusta a la gente. No saben lo que le molesta a la gente que un comediante no lo haga reír. Tipo, está al mismo nivel de que te metiste con una minoría. A mí me pone mal que un comediante no me haga reír. Me pone mal también por el comediante. No, no me enojo. Pero recibiste enojos o enojos. Vos no tenés que dedicar a esto, andá a laburar, moríte. Ah, sí, es terrible. Boludo, nada más, no te dice reír. No, en persona nadie. A veces te lo dicen a uno que fabrica, no sé, vasos, le pueden decir eso a cualquiera. Bueno, es eso. Es eso. Igual si la hubieras en una radio, una vez por semana te decían la muerte. Sí, sí. No, si estás expuesto, si estás regalado. Es eso. La gente, si se quiere ofender, cualquier excusa es válida. Así que andar con cuidado es al pedo, porque si quieren ofender, se van a ofender porque agarraste el café así. Lo dice Lucho Mellera, suscribe Lucas Lauriente. Se acabó la, bueno, se acabó la ondina. Somos muy competitivos. Buena onda, Divino, Luna Park, el 13 de diciembre. ¿Quedan entradas? Quedan entradas en Ticket Portal. En Ticket Portal. Atención, un saludo a Gastón. Sí, a Raúl también, que es el portal de las mascotas. Y a toda la familia, ¿no? Sí, por supuesto. A Darwin. ¿Te acuerdas de Darwin? El mono. Mono. Otra época. Está prohibido. Hoy no se puede. ¿Tenía un mono en el portal de las mascotas? Tenía un mono a UPA. Él tenía un mono tití en el programa. Pre-portal de las mascotas. Pasó de ser que Genio Cómo Habba los Animales ha odiado por los... Ah, bueno, un estudio de televisión extenso para un humano y imagínate para un mono. Para un mono. Un mono con una cadena. Y todos nos recordamos el portal de las mascotas, PNP. A mí me cambió, casi que me cambió la vida. A mí me encantaba PNP también. Su montón. Su montón. Sí, sí, sí. A ver, a ver también, pará más. Me cambió la vida, dijiste. Juevemos al 21. Está el...